Si quieres tomarse el beso, te hago de un grito, la luna Por eso no te preocupes, todo lo para Roberto Si quieres tomarse el beso, te hago de un grito, la luna Por eso no te preocupes, todo lo para Roberto Este es algo que me gusta Por eso no te preocupes, todo lo para Roberto Este es algo que me gusta Por eso no te preocupes, todo lo para Roberto Si quieres tomarse el beso, te hago de un grito, la luna Cuando llegue a la Argentina, todo lo para Roberto Se llama Roberto Riz, mi preferido de la de Si quieres tomarse el beso, te hago de un grito, la luna Por eso no te preocupes, todo lo para Roberto Si quieres tomarse el beso, te hago de un grito, la luna Por eso no te preocupes, todo lo para Roberto Si quieres tomarse el beso, te hago de un grito, la luna Por eso no te preocupes, todo lo para Roberto Eso